Un homicidio se registró en el barrio El Calvario, en Rosario de Mora. La víctima fue reconocida como Marcos Martínez Vázquez, de 25 años, alias El Duque, quien pertenecía a la Mara Salvatrucha, que opera en el sector. Cuando iba pasando por el final barrio El Calvario, Cacerío Los Martínez, de la jurisdicción de Rosario de Mora, del departamento de San Salvador, fue interceptado por varios sujetos, quienes vestían de agentes policiales y de soldados. Es así que le dispararon. Según la policía, se podría tratar de un ajuste de cuentas entre pandillas, ya que cuatro días atrás fue asesinado el cabecilla de la pandilla 18 en El Carrizal, en la jurisdicción de Rosario de Mora. Las autoridades seguirán con la investigación del caso, donde también detallaron que en lo que va del mes de marzo la tasa de homicidios va en aumento en la zona sur de San Salvador. Jessica Rosales, TCS Noticias.